Bocadillos para una fiesta. Hoy hemos comenzado con dos de pescado. Aprovechando que me había sobrado chaca de otra receta y que tenía unas gulitas aquí, digo, bueno, pues hacemos dos bocadillos de pescado y otro día haremos de carne y otro día haremos de otras cosas. No os preocupéis, vais a tener bocadillos para aburridos, para niños de hasta 98 años. Ojo, los demás de 98 ya, pero hasta el 98 se pueden comer perfecto. Hazlos y ya me contarás. Trozo y trozo. Y a la picadora. Vamos a ver. Enchufamos. Y picamos. Chaca, chaca, chaca ese es el resultado final. Palitos de surimi, sucedáneo de cangrejo. La verdad es que yo reconozco que esto, por ejemplo, en América quizás no lo conozcan. Pero bueno, si no tienes de esto, pues algo, algún tipo pescado, así que nos dé saborcito, que al final es lo que tenemos que conseguir. Un huevo cocido. Cuatro huevitos cocidos. Como veis, teniendo máquinas que trabajen por nosotros, nuestra vida es un poquito más cómoda. ¿Estamos de acuerdo? Si se piensa que se va a liberar, lo lleva claro. A ver, venga. Esto ya, para limpiar. Bueno, esto lo que tenemos que hacer ahora es mezclar bien los tres ingredientes. Y además ya le voy a añadir la mayonesa, porque al mismo tiempo que voy removiendo, pues se nos va mezclando la mayonesa. A ver, yo esto os aconsejo que pongáis el mínimo de mayonesa posible, porque esto es lo que nos va a subir de muchas calorías la cosa. A ver, hay que ponerla suficiente para que se ligue todo, pero no hace falta que esté el producto nadando en mayonesa. ¿Entendemos, verdad? Entonces yo creo que con esta cantidad que yo he puesto aquí, nos va a sobrar. Bueno, más que nos va a sobrar, nos va a servir. Entonces, nada. Voy a mezclar todo bien mezcladito. Y esto, como ahora me voy a pegar un buen ratito vaciando los tomates, pues esto lo voy a meter en la nevera, en este tupper, que lleva su tapa hermética, para que, bueno, pues esto vaya tomando los sabores de todo lo que le hemos puesto. Porque aquí están los ingredientes, pero ahora tienen que, en fin, entremezclarse entre ellos, para luego darnos un sabor más agradable. Vamos a darle la vuelta, que se doblen bien los ajos por todos lados, debajo del fuego, que esto empiece a tener una temperatura peligrosa. Bueno, venga, vamos a abrir un pan. Y otro pan, pan con pan. Bueno, y algo que vamos a poner por el medio, no vamos a andar aquí con racanerías. Venga, a ver, cuchara. Vamos a coger una buena cucharada de chaca. Lo que os digo, para qué vamos a andar racaneando con todo lo que tenemos aquí. Bueno, esto ya veis que, hombre, nos cuesta hacer un poquito la chaca, pero esto ya, una vez que lo tenemos así, el trabajo es mínimo. Uno aquí y otro fuera. Porque ahora quiero poner ahí el bocadillo de gulas en el otro hueco. Venga, un poquito más. Y ya está. Bueno, pues esto lo retiro. Ya tenemos un bocadillo de chaca y ahora vamos a hacer otros de gulas. Pero bueno, para enseñaros en la muestra, con uno nos vale. Bueno, esto lo tengo ya. Ahí está. El ajito, lo hemos sacado a gusto. Y ahora lo retiramos. ¿Sabéis por qué estoy haciendo esto? Porque tengo el aceite demasiado caliente. Y quiero que se me enfríe un poquito. Evidentemente, si lo tengo, aunque le baje el fuego, el calor va a seguir estando. De esta manera, pues lo frío rápido. Venga. Ponemos las gulas. Oye, ¿qué pensáis? Que se van a librar de un poquito de picante. Ni hablar. Las gulas requieren picantito. ¡Ey! ¡Que me caigo! Esto de los giros, ¿eh? Bueno. Las gulas ya es un sucedáneo que ya viene cocinado. Entonces no requiere de un tiempo determinado para cocinarse. Simplemente lo calentamos. Y ahora vamos a poner un par de huevitos para hacer un revuelto. Y ya está. ¿Habéis visto cosa más fácil? Un bocadillo frío y otro caliente. Cuando ponemos una cosita así de bocadillos, de canapés, hay que procurar hacer esto. Mezclar frío y caliente. Esa es la historia que tenemos que ir haciendo. Bueno, esto es un bocadillo muy típico de un local de la calle Laurel de Logroño. No es exactamente así porque es otro formato del pan. Pero, oye, apagamos fuego. ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Oiga! ¡Que esto lo tengo ya! ¡Vamos! Es de un local bastante, no sé decir conocido. Sí, es un local muy conocido. En el cual hacen todo tipo de bocadillitos. Y uno es este y he dicho, bueno, pues esto se lo tengo yo que enseñar a todo el mundo porque es una cosa muy fácil y muy rica. Vamos a ponerle un poquito más. No vamos a andar racaneando. Ahí. Venga. Ahí está. Bocadillito. Lo voy a poner así para que se vea de chaca. Y de gulas. Revuelto de gulas. Amigos, amigas, ya he terminado de hacer los dos bocadillos. ¿Qué os ha parecido? Acá ha sido rápido. Venga, os animo a hacer bocadillos. Y si queréis, mandarme ideas para hacer más bocadillitos en este plan y hacer toda una colección de bocadillos. Música Son 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 ¡Gracias!